Música Yo soy un hombre negro, nacido en Villalrosario, norte de Santander. Inicie una carrera en la Universidad Francisco de Paula Santander, donde me postulé para estudiar licenciatura en Biología y Química y fui seleccionado. Estudié solo un año y de ahí fue que me nació esa inquietud de la policía y salió como la oportunidad de ingresar inmediatamente sin tener que prestar servicio, como se hacía anteriormente. También soy un hombre dentro de un entorno familiar musical. Toda mi familia es de músicos, mi abuelo, a mis tíos, a mi papá. Tienen una genética musical en la sangre. Jesús siempre, pues desde que lo conozco, me pareció una persona muy servicial. Siempre lo vi como muy piadoso, una persona muy de oración, que estaba pues constantemente en esa búsqueda de Dios, en su proceso interior y de cernimiento vocacional que tenía. Música Acá cuando ellos me ayudaron a bajar las maletas, de por si algo que estos días que estaba compartiendo las fotos, me trajo el tiempo muchos recuerdos. De dejarlo todo, unas fotos que ni me di cuenta que mi primo me había tomado, y ahí con las tres maletas ahí y esperando que me abrieran. Que dejarlo todo, abandonarlo todo por seguir una formación hacia Cristo y con Cristo, pues ha sido algo también muy gratificante. Es un gran misterio, pero es algo que cada día uno se va fortaleciendo y va comprendiendo los preceptos del Señor. Mi sueño era casarme, tener una familia, unos hijos. Con la novia que yo tuve soñaba tener gemelos, porque su familia, ella es melliza. Entonces, mi antes nunca estaba a ser sacerdote. Bueno, yo nunca llegué a pensar que Chucho llegase a tomar una decisión de ser sacerdote. ¿Por qué? Porque si bien yo veía que estaba ese muchacho, que era un muchacho que le gustaba servir, un muchacho que tenía características muy particulares, de un buen corazón, pero nunca llegué a pensar que quizás de pronto él tuviese la vocación. Llegar acá al seminario no fue tanto doloroso en cuanto a mi familia, sino más bien fue algo más fuerte en la cuestión humana, porque tenía novia. Entonces, dejar la novia, dejarlo todo, dejar las cosas del mundo y todas esas cosas, y ya pasar a otro ámbito, pues eso sí ha costado un poco más. Entonces se formó una amistad fuerte, una persona a la cual le tengo un gran cariño, un gran respeto y una gran admiración. Tú serás nuestra luz. Nuestro itinerario aquí dentro del seminario, 6 de la mañana, Eucaristía, y luego pasamos al desayuno. Del desayuno, terminado el desayuno, nos dirigimos al seminario intermisional a recibir nuestras clases. De allá tenemos las clases desde las 8 de la mañana hasta el 12, 12 y 5 del mediodía. De ahí ya nos dirigimos nuevamente a nuestra casa del seminario y ahí posterior pasamos al almuerzo, a los alimentos. Siempre están distribuidos por semana los grupos de comedor para ayudar a servir en la mesa. Los martes y jueves sí realizamos deportes, ya sea fútbol, básquetbol, voleibol, o a veces subimos a la montaña a caminar, o a veces salimos también con los perros que tenemos en la casa. Ya sobre las 5 y media y 6 pasamos a la oración de las vísperas y después de la cena pasamos a un compartir o una reunión ya comunitaria en la cafetería. Ya después de la noche ya cada uno debemos pasar a nuestros cuartos para descansar o para seguir estudiando o para orar. Hasta las 10 de la noche, ya después de las 10 de la noche, inicia el gran silencio. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, aquí estoy Señor para decirte que sí, para decirte también, enséñame Señor a escucharte, a buscarte en las cosas más sencillas, en todo lo que me rodea, en el día, en el despertar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!